Tiloarque La Sosa y Tiloarque La Esperanza son las primeras rutas las que comienzan a ser vigiladas a través de cámaras de seguridad instaladas en unidades de transporte público en la capital. Walter Pérez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Walter. Muchas gracias, compañeros. Se me acompaña Joaquín Rivera del sector transporte. Inicia la vigilancia a través de cámaras de seguridad instaladas ya en unidades del transporte público. Inician o comienzan con dos rutas. Joaquín, si nos amplías la información. Así es. Este es el inicio de un gran proceso que se puede llevar a cabo en la capital. Esas rutas son Tiloarque La Sosa y Tiloarque La Esperanza. Como sector se está invirtiendo para prestarle un mejor servicio a la población que sienta un cierto grado de seguridad ya que va a estar monitoreado. Y le pedimos a las autoridades que nos apoyen, pues, ¿verdad? Porque sin el apoyo de ellos nosotros no podemos implementar este sistema. Y obviamente beneficio tanto para el sector transporte como también para los usuarios. Así es, así es. Y por eso es que necesitamos el apoyo de las autoridades porque si se da un incidente en una unidad de esas ahí queda grabada y que ellos tengan un espejo, pues, de todo lo que está sucediendo en estas unidades para que ellas puedan actuar en ese momento. ¿Y en las imágenes se puede ver que son imágenes en vivo de todo el movimiento que hay en el momento en las unidades? Ese es en tiempo real, ¿verdad? Eso está, ahorita, como ustedes lo pudieron observar, es algo que está sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Entonces, estamos, seguimos, le seguimos apostando a la modernización y vamos para adelante, ¿verdad? Ojalá tengamos el apoyo del gobierno. ¿Cuántas unidades han comenzado? Ahorita tenemos 50 unidades, estamos pendientes con 20 más, pero ya vienen en camino las demás cámaras. Muchas gracias a Joaquín Rivera del sector transporte en torno a estas medidas de seguridad que se están adoptando, obviamente, para beneficiar tanto al sector transporte como también a los usuarios de la delincuencia. Mi reporte está ahora, compañeros.